Nuestro proyecto se llama Sankunim, es un rapelente de mosquitos y como pueden ver nosotros utilizamos lo que es la hoja del NIM, el extracto de la hoja del NIM como ingrediente activo. ¿Dónde se encuentra esta hoja? Se localiza en nuestro plantel, principalmente nosotros agarramos esta materia prima que tenemos aquí mismo en nuestro plantel y en nuestra comunidad. Bueno, la finalidad que hicimos nuestro proyecto fue porque en nuestro plantel, en nuestra institución, alrededor de nosotros se estaban dando muchos casos de enfermedades como el Zika, Dengue, Chikungunya y pues para evitar eso, pues la ausencia de los alumnos en el plantel, pues queríamos hacer un proyecto que disminuyera la enfermedad. Bueno, también al momento de aplicarla se dispersan varios nutrientes, eso permite que no se reseque nuestra piel. También uno de los principales beneficios de este producto es evitar la picadura del mosquito. Bueno, vamos a ver, 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 vamos a ver Derivado el repelente Tajomé, el cual está hecho a base de clavo de olor. El objetivo de realizar este repelente es ayudar a disminuir los molestos piquetes de moscos que ocasionan el dengue, chinguncuye y el chica. Con este repelente a un precio accesible que esté al alcance de todo el mundo.